Bueno, pues el segundo plato que nos va a hacer Lolo Gallardo es una croqueta de chocolate, ¿no? Sí, efectivamente, es uno de nuestros postres en nuestro restaurante. También eso es idea tuya, también se te ha ocurrido... Bueno, ya hoy en día tener idea es algo que todo el mundo... Sí, pero lo adaptas, o sea tú... Intentamos adaptarlo un poquito y hacerlo a nuestra manera. Yo no lo he visto nunca, lo de las croquetas de chocolate, o sea que estoy intrigadísima. Bueno, a ver qué ingredientes necesitamos. Para ello necesitamos un poco de coñac, un poco de cobertura de chocolate, mantequilla, azúcar, canela, harina, galletas, galletas, maría o cualquier tipo de galleta, pan rallado y en este caso para acompañar un poquito de cobrito. Un puli de fresa, pero me has dicho que en el restaurante lo ponéis con chocolate blanco, ¿no? Con salsa de chocolate blanco. O sea, hacéis la croqueta de chocolate negro y después salsa de chocolate blanco. Bueno, y leche, que no se nos olvide. Y leche, por supuesto. Que la tenemos ya puesta a calentar. Esta receta es una receta igual que hacemos las croquetas en casa. Sí, la misma receta. La misma receta. Se intenta cuadrar un poquito, cuadrar un poco las cantidades, siempre mirando y teniendo un poquito de cuidado con el chocolate. Hay chocolates que son más grasientos y otros que son menos, tienen menos cantidad de grasa. Entonces jugaremos un poco con la mantequilla. Con la mantequilla. Con la mantequilla. Si el chocolate tiene más grasa hay que poner menos mantequilla y viceversa. Para que contrarreste un poco las cantidades. Muy bien. Vale, pues entonces, ¿qué le hacemos? Pues vamos a poner... Acá. A fuego lento. Echamos la mantequilla. Vamos deretiendo poco a poco la mantequilla. Primero la mantequilla y después se le echa el chocolate, ¿no? Efectivamente. Retimos las mantequillas y le echamos parte de chocolate. Normalmente yo lo suelo hacer, se la echo a la mezcla y otra un poco para chocolatear un poco la leche. Para que luego nos cueste menos trabajo encontrar la mezcla homogénea de todo, ¿de acuerdo? Entonces, le echamos a la leche que obviamente ya la teníamos caliente. Un poquito, un poquito de chocolate. Ahí está. De los 125 gramos, ¿no? Ahí está. Como la tercera parte, como es decir, se le echa la leche. Se le echa la leche. Y que se vaya derritiendo eso también. Para que vaya chocolateando un poquito la leche. Y luego el resto, aquí con la mantequilla también se derrite el chocolate, ¿no? Ahí está. Se echa el chocolate aquí y luego se flambea. Esperamos que se derriba y ahora volvemos con el flambeado. De acuerdo. Ya tenemos derretido la mantequilla con el chocolate y por el otro lado la leche con el resto del chocolate. Ahí estamos. Entonces ahora le damos un poquito de potencia para que nos deje flambear. Claro. Le añadimos el coñac. Tiene que estar muy caliente. Muy caliente. Un chorrito de coñada, ¿no? Efectivamente. Cogemos un poco. Mira qué arte tiene tú, ¿eh? Flambeamos un poco. Sí, porque le has echado también un poquito de coñada, ¿no? Efectivamente, solamente un chorrito. Volvemos a bajar un poco la temperatura. Ahí estamos. Y ahora le añadimos la harina. Ahora ya lo que es una croqueta. Lo que es una bechamel. El proceso de un... Efectivamente. De una bechamel. ¿No se le hacen grumos ahora a la harina? Hay que tener en cuenta que estamos mezclando una grasa directamente con la harina. Aquí no hay ningún líquido fluido actuando. Entonces ahora recibimos un poco. Para que quites el sabor de la harina, ¿no? De crudo. Que los grumos que hubieses fuesen desamereciendo. Y lo habéis diluido, pues ya reservamos y dejamos enfriar cinco minutos. Cinco minutitos. De acuerdo. Y mientras, ¿no podemos ir haciendo nada? No. Ya la leche está hirviendo. Se deja todo... Se apagamos y dejamos que repose durante cinco minutitos para que temble un poco la temperatura y añadiremos la leche también. Vale, pues esperamos entonces. Bueno, pues esto ya ha temperado un poquito el chocolate, ¿no? Ya ha temperado, lo volvemos a poner al fuego y ahora le añadimos la leche. La leche. La colamos por los posibles restos que haya. Claro. Y ya como una bechamel de caza. Y ahora ya esperá que espese, ¿no? Efectivamente, que se disuelva y ahora, como toda... Espece la bechamel. Irá espesando poco a poco, oscureciéndose a la vez que vamos... Claro, claro, mezclando todo el chocolate. Efectivamente. Vamos a ir de textura. Ay, mira, mira, mira. Qué masa. Cuando hierve, apartamos, ¿de acuerdo? Seguimos removiendo. ¿Lo tienes que volver a poner otro vez? Lo tenemos que poner otra vez para que vayan los cambios de temperatura brusco en la bechamel es la que hace que espese. Que espese. Entonces. Pues no lo sabía yo, mira. Y tiene que estar entonces más espeso, ¿ves? Pues no estaría... No más espeso, sino que vaya perdiendo un poco el suelo de la leche, que es lo que no... Pero nunca que hierva. Ya, ya, ya. Bueno, vamos a poner al fuego. Y todo es levantarlo mucho para que se enfríe eso que estás levantando, ¿no? Efectivamente, para que haya un desbarajuste de temperatura y lo que haga junto a la mezcla. Que ligue bien todo. Que ligue bien. Vamos a esperar a que rompa otra vez el herboz. Y en el momento de rompa ya la podemos apartar. Ya se aparta y entonces se deja enfriar. Se deja enfriar, eso es para luego trabajar. No se pueden liar las croquetas así de caliente, ¿no? O sea, que hay que ponerla dos veces. Dos o tres o las que sean necesarias. Porque siempre, cuanto más veces hagamos el cambio de temperatura, mejor será para la consistencia de la croqueta en sí. Y mejor sabor tendrá, por supuesto, porque más tiempo ha estado expuesto al fuego. Ya, ya, ya. Vamos. Listo. Entonces ahora eso lo dejamos enfriar. Lo pasamos a un plato. Y se lían las croquetas y ya está. Efectivamente, lo pasamos a un plato. Cuando se haya enfrío. Así mismo también. Así ya también en la comida yo también. Así mismo ya está bueno. Y ahora ya esperar. Agua para que no se pegue el chocolate. Si no, después es dificilísimo de quitar. Esperamos que se enfríe entonces, ¿no? Efectivamente. Para poder ir a las croquetas. Muy bien. Bueno, pues puede que se enfriara la masa. Hemos hecho las croquetas y las hemos pasado por huevo y pan rallado dos o tres veces, ¿no? Claro, pero el pan rallado tiene que llevar un toquecito de canela y un toquecito de galleta. De galleta. O sea, las galletas María esa trituradas. Trituradas junto al pan rallado y la canela. Y un poquito de canela. Y azúcar también le añadimos. Sí, porque no le habíamos echado azúcar. Efectivamente, no lleva ningún azúcar. Al chocolate, entonces se la añades ahora. Una vez pasada por huevo y por esta mezcla que hacemos, pues entonces ya. Tenemos que decir que son delicadas, ¿no? Que no es una croqueta normal y corriente. Hay que tratarla con mucho mimo. Y me estabas diciendo que cuantas más veces la pasáramos por la harina esta y por huevo, mejor, ¿no? Mucho mejor. O sea, que cree una buena costra. Ahí está, efectivamente. Ya, ¿no? Freísla y ya está, ¿no? Freísla y... Pues eso tiene que estar buenísimo. Estabas comentando antes que hacéis, ¿cuántos litros de croqueta? Normalmente, si no me fallan los cálculos, hacemos dos ollas de unos 10-12 litros cada una. Cada una. Pues cada semana podríamos hablar de 12 a 15 litros por semana. ¡Qué barbaridad! La verdad es que se pueden congelar sin ningún tipo de problema. Ah, pues también, también. Las congeladas y vamos a sacarnos según vayamos. Claro, claro, eso es muy interesante. Y nos sufre al revés. Cuanto en el proceso de congelación se endurecen y cogen más cuerpo que cuando están... Claro, claro. Se pueden servir tanto fría como caliente. Ajá. Desde luego, vamos. Es una novedad. Yo ya te digo que no las había visto nunca y estoy encantada, vamos. Vamos a echarle un fondito, en este caso, de... El culi de fresa, ¿no? Efectivamente, podemos utilizar, como ya dijimos antes, un poquito de chocolate blanco. El chocolate blanco que tenéis ustedes en carta. No, pero el culi de fresa le tiene que ir muy bien al chocolate, claro. Podemos utilizar de frutas del bosque, de frambuesa. De mango. De mango. El ácido le viene muy bien a agua. Y tratarla eso con mucho mimo. Con mucha delicadeza. Tampoco hay que tenerla mucho a tiempo al fuego, porque... Porque eso está hecho, ¿no? Efectivamente, y el chocolate, en el momento que adquiere un poquito de temperatura, ya se derrite también. Entonces hay que tener mucho... Y no interesa tampoco, claro. Lo vamos a pasar por un papel, para que absorba un poquito de grasa que haya erogido. ¡Qué bueno! ¿Qué otros postres tenéis en el show de tapa? Por el show de tapa tenemos... A pesar de que no es tu especialidad, no es lo que más te gusta a ti, pero tenéis buenos postres. Sí, la verdad es que ahora tenemos un tierno de almendras, que es una especie de croissant con una crema de almendras, napado con chocolate con leche. Tenemos también una pirámide de mousse de chocolate con pralines de avellanas, que ya estuvo en nuestra carta anteriormente y la gente la pide y la pide. Que la ha seguido pidiendo y la habéis vuelto a poner, ¿no? La habéis vuelto a poner. Yo soy amante del chocolate, me encanta el chocolate y llegamos a la conclusión de que el 99% de nuestra clientela... Y todo el mundo buscamos el chocolate, entonces intentamos siempre... De postre, un toquecito de chocolate, eso... Efectivamente. Cuéntate con mucho cuidado ahora, que ya estarán más templadas. Bueno, en caso de que estarán más templadas, esto es para tus manos. ¡Qué bueno esto! Me ha encantado este postre. ¿Es peculiar? Sí, sí, es una cosa muy novedosa y además, vamos, tiene un aspecto que está buenísimo, buenísimo. Pues nada, muchísimas gracias por haber venido otra vez a enseñarnos las cositas tan buenas que hacéis en el show de tapas. Te agradecemos de verdad en el alma que nos hayas acompañado. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Yo espero que les haya gustado mucho y que no se vayan a perder el próximo programa. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!